Hola, soy Macarena Gassitúa, estudiante de Ingeniería, Estadística y Ciencia de Datos, y te invito a conocer mi carrera. ¿Te imaginas descubrir patrones ocultos en millones de datos? Aquí nos enseñan utilizando las herramientas tecnológicas más avanzadas en el área de la estadística y la ciencia de datos. Esta carrera se posiciona como una de las ingenierías con mayor tasa de empleabilidad al primer año de egreso. El Ingeniero de Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad de Valparaíso tiene como sede característico su continua actualización, la entrega de información clara y precisa al alcance de profesionales de diversas áreas. Sumatalobe, la estatal más grande de regiones.